Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo tutorial Hoy estamos con los ojos, la anatomía de los ojos, ¿vale? Vamos a hacer las formas básicas y después, digamos, la forma voluminosa del ojo, ¿no? Por decirlo de alguna manera Ya sabéis que hacemos tutoriales, digamos, de formas básicas y formas de volúmenes Entonces, hoy nos toca la forma básica y la siguiente haremos de los volúmenes, ¿vale? Así que el ojo estará repartido en dos tutoriales diferentes Como os dije, también voy a traer un poco de todo al canal Tanto tutoriales como vlogs, como, bueno, cositas, ¿no? De todo un poco, ¿no? Entonces hoy toca la tutorial Deciros antes de empezar con el tutorial que tenéis los otros tutoriales en aswellstudios.com, ¿vale? Donde en el apartado cursos, ahí abajo uno que pone tutoriales Ahí tenéis todos los tutoriales de ZBrush, streams, todo lo que queráis de ZBrush Lo tenéis ahí, por supuesto, de forma gratuita, ¿vale? También deciros que en la store, ¿vale? En el shop de Aswell Studios Tenéis en el contenido digital para descargar esta cabeza y las bocas que hicimos y demás, ¿vale? Así que si queréis también podéis descargar desde Aswell Studios, desde shop Estos STLs o OBJs para imprimir o para tenerlos en el ordenador o lo que sea Recordad que los tutoriales originales de esta cabeza y de la boca Tenéis abajo un código donde, si ponéis el código, por ser seguidor del canal, digamos Tenéis de forma gratuita los OBJs, ¿vale? O sea, bueno, los OBJs, STLs o lo que sea, ¿vale? Los objetos, digamos, ¿vale? Entonces, nada, he dicho esto Un segundito que no me funciona la tableta Vale, después de un buen rato que no me funcionaba la tableta Cuando me funcionaba la tableta se me desconectaba la cámara Cuando ponía la cámara se quitaba la tableta Yo no sé qué leches pasa Odio los ordenadores cuando ocurren estas cosas Pero ya estamos aquí, ¿vale? Entonces, he cogido como base la cabeza Aunque solamente voy a coger el trozo del ojo Pero bueno, he cogido como base la cabeza Entonces vamos a coger solamente este trocito de aquí ¿Vale? Que lo demás nos da un poco igual ¿Vale? Entonces, los ojos, más o menos, aproximadamente, como una medida estándar Son cinco ojos de ancho, ¿vale? O sea, el ojo nuestro que está aquí, ¿vale? Estaría por aquí nuestro ojo Uno en el centro y otro en el costado, ¿vale? Son cinco ojos de ancho Entonces, aproximadamente, con esa medida Sabemos dónde está nuestro ojo Recordad que el ojo, lo que es la bola del ojo No es lo que es el párpado, ¿vale? El párpado coge un cacho de la bola del ojo Entonces, lo que vamos a hacer primero Es, o lo que suelo hacer yo Recordad, por un repaso pequeñito, ¿vale? Esta zona entra hacia adentro Como estáis viendo aquí Y luego sale hacia afuera, ¿vale? Entonces, el ojo está justo en la intersección Entonces, vamos a hacer como una bolita Un poco más o menos por aquí Lo que voy a hacer es quitar un momento Esto Vamos a coger solo este cacho Y así hacemos un dynamics Un poco más alto Vale, por ahí más o menos Vale Entonces, ya teniendo esto Más o menos sabemos dónde está el ojo ¿Vale? Por ahí Andaría Vale, entonces Teniendo un poco la bola del ojo Recordad que La, la, o sea El párpado superior y el inferior El superior está un poco más fuera que el interior ¿Vale? Entonces, aquí, por ejemplo Estaría el párpado superior Y aquí estaría el inferior ¿Vale? Si os fijáis Este está más salido, digamos Que este, ¿vale? Entonces Tened cuidado con esa, esa medida ¿Sí? Y Luego después Desde, desde el hueco del ojo Aquí en la nariz ¿Vale? Hay un huequito Por aquí Más o menos aproximadamente ¿Vale? Hay un, hay un huequito Y se crea una, una, una forma interesante Y es que ese hueco ¿Vale? En forma de X Sube hacia arriba Y hacia abajo ¿Vale? Entonces, esto hará como una especie de hendidura aquí Y otra arriba ¿Vale? Hará como una especie de X Si os dais cuenta Desde, desde fuera Es una especie de X ¿Lo veis como una especie de X? ¿Vale? Si, si queréis aclararos Es una especie de máscara de Deadpool ¿Vale? Si queréis aclararos un poco De la forma ¿Vale? Entonces lo que hacemos Es que Partimos en dos La ceja ¿Vale? Esta ceja que antes era como una forma Partimos en dos Y aquí También partimos como En dos esto ¿Vale? Así Entonces tenemos aquí como una forma ¿Vale? Esta sería una de las formas Y aquí Tendríamos Otra De las formas ¿Vale? Que en este caso irá hacia abajo y tal Pero bueno Tenemos otra de las formas ¿Vale? Esto lo que va a marcar Es el arco cigomático Es un huesito que hay aquí ¿Vale? Aunque ahora mismo No estamos con la estructura de la cara Con lo que no nos importa demasiado Esa zona de ahí ¿Vale? Y esta de aquí Básicamente Lo que haremos Es lo siguiente Un planito Hacia arriba ¿Ok? Un planito hacia arriba Y aquí En esta parte Se suele acumular un poco La grasa ¿Vale? Un poquito de piel Un poco de grasa ¿Vale? Suele acumular un poquito aquí Entonces Esto se convierte Digamos En un planito por aquí Y otro planito por aquí abajo Y otro planito Y otro Aquí ¿Vale? Ahora lo mejoramos Vale Y el ojo ahora Como he dicho antes Lo que vamos a hacer Es dibujar El párpado superior Que el párpado superior Consta de Una subida ¿Vale? Y una bajada ¿Vale? La subida es Muy pronto Y la bajada es Alargada Y justo el de abajo Es justo al contrario Es una bajada Muy alargada Y una subida Cortita ¿Vale? Entonces hacemos Una subida Corta ¿Vale? Y una bajada Alargada Como veis Cogemos como el punto de referencia Este y este ¿Vale? Más o menos En una recta Luego hay gente que tiene Un poco más elevado esto Otros que tienen más bajo Pero bueno Eso ya es según la persona Y demás ¿Vale? Y luego Hacemos aquí Una bajada larga Y una subida Corta Con lo que si os dais cuenta Queda esto así O sea Esos dos puntos Quedan como en diagonal ¿Vale? Entonces Ahí tendríamos un poco La forma Del ojo ¿Vale? Con el Dame Standard Le estoy remarcando un poco La forma del párpado Ahí estaría Vamos a meterle una bola ahora De parte de Ahora me pica el ojo Estoy haciendo el ojo Y me pica ahora Vale Entonces ahora Vamos a hacer Vamos a meter Una esferita Un poco más grande Como he dicho La esfera es un poco más grande De lo que es el ojo Lo metemos dentro Aproximadamente Ahí estaría La esfera no está totalmente Centrada con el ojo Está un poco más arriba Por eso el párpado de abajo Queda un poquito más Adentro que Que el de fuera ¿Vale? Queda un poquito más adentro Ahí hacemos El Mirror and World Perfecto Y ahora Vamos a moldar Un poquito El ojo Vale Perfecto Y ahora vamos a coger El párpado superior Como veis Está como Muy plano El párpado superior Y vamos a hacer lo siguiente Voy a hacer una máscara ¿Vale? La parte superior La parte superior Y vamos a meter Todo esto Una cosita Voy a coger solamente La parte delantera Para que no me toque La parte trasera Vamos a meter Hacia adentro Todo esto Eso es ¿Vale? Y esta parte De la ceja De la piel Que he dicho antes Vamos a llevarla Un poquito más abajo Vale Como estamos con los planos Vamos a buscar Las formas Primero Vamos a buscar Las formas más básicas Luego cuando hagamos Los volúmenes Ya suavizaremos Todo Mucho mejor Pero la primera forma Que tenemos que buscar Un segundito Voy a coger el otro Smooth Porque este me está Ahí Eso es Como veis Vamos perfeccionando Un poquito la superficie ¿Vale? Que vaya Un poco a mejor Lo mismo con esto Entonces Formas simples ¡Gracias! Muy bien, más o menos ya dejamos Toda la parte superior así hecha ¿Vale? Y ahora empezamos con la parte Del ojo Vamos a meter un poquito esto más hacia adentro Todo esto un poquito más Hacia adentro, así Y también vamos a marcar un poco Lo que es este punto Que es donde el ojo digamos Sufre el cambio de Forma ¿Vale? A partir de este punto Tenemos El lado izquierdo ¿Vale? Y el lado derecho ¿Vale? Quiero que os quede muy claro Como hay un cambio aquí Muy grande de Ahí ¿Vale? Y lo mismo abajo Abajo si os fijáis Tenemos Tenemos una especie aquí de corte ¿Vale? Y este corte podemos Determinarlo hasta aquí Podemos decir que es hasta aquí Aproximadamente ¿Vale? Y tenemos aquí como una forma Hasta aquí Que es hasta este punto Que hemos dicho que es Digamos el que cambia Como digo Estamos exagerando mucho aquí En los planos Para coger la forma principal Del ojo Y luego ya en los volúmenes Cuando hagamos el volumen Veréis como Suavizando todo Se encuentra mucho más fácil ¿Vale? La nariz aquí sería más Más delgada también Un poquito más delgada Ya haremos la nariz La siguiente Después de los ojos Haremos la nariz ¿Vale? Y luego las orejas Vamos a sacar un poquito más esto Hemos quitado aquí Dos polígonos No sé por qué Ahí está ya ¿Vale? Y aquí andarían Más o menos La forma de los ojos Así que La próxima En el próximo vídeo Lo que haremos es Dar volumen a este ojo Para que sea Como realista ¿No? O sea Como un volumen Realista ¿Vale? Pero primero es la estructura Siempre primero La estructura Y después Las formas ¿Vale? Así iremos Determinando mucho mejor Las formas ¿Vale? Ya veis que siempre Podemos mejorar un poquito Incluso podemos hacer Un ZRMS Para darle un poquito De forma a esto ¿Vale? Podemos proyectar Y todo ¿Vale? Entonces Ya digo Voy a por ejemplo Vamos a hacer un ZRMS A esto Vamos a hacer un ZRMS Un segundito ¿Vale? Vamos a hacer un ZRMS Vamos a hacer un ZRMS ¿Vale? Vamos a hacer un ZRMS ZRMS Gracias por ver el video Vale, pues así limpiamos, dejamos limpio He hecho como dos tipos de ojo, individual y los dos ojos Y bueno, ya veis un poquito como es la forma Esto es estilo un poco piedra, que habría que mejorarlo Pero ahora estamos en un tutorial rápido, así que tampoco importa Tenemos esto y este que es un poco el ampliado Que es un poco los ojos y la naíz Que la naíz ya vemos en la siguiente, como digo yo Ahí está, vale Y aquí está un poco la limpieza que hemos hecho Esa limpieza de los ojos y tal Entonces pues nada, espero que os haya servido Espero que os haya gustado Y ya sabéis, como siempre, si queréis tutoriales de estos Seguid apoyando, dando like, compartiendo para que la gente lo vea Y yo encantado, seguiré subiendo este tipo de tutoriales Así que nada, nos vemos en la siguiente Nunca mejor dicho Chao, chao Adiós